En esta lección veremos más formas con las cuales nosotros podemos manipular a las cadenas. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues vamos a continuar con las cadenas. Todavía nos falta mucho por aprender y vamos a ver unas operaciones relacionadas con el manejo de las cadenas. Aquí teníamos ya lo que habíamos hecho y vamos a ver en qué consiste la concatenación que es una operación importante. Cuando nosotros llevamos a cabo la concatenación lo que realmente sucede es que estamos uniendo dos cadenas en una. Entonces vamos a poner un ejemplo, voy a poner hola, luego vean esto es una cadena. Luego vamos a poner más y voy a poner otra cadena que va a decir a todos. Voy a dar enter y vean cómo se ha unido este par de cadenas en una sola. Yo tenía dos cadenas, una cadena hola y otra cadena a todos y me ha quedado hola a todos. Esto también puede hacerse con variables que nosotros tengamos con cadenas. Digamos, teníamos saludo. Vamos a recordar cuál es el contenido de saludo. Saludo dice hola a todos. Entonces voy a poner saludo más y vamos a colocar otra cadena a mis amigos. Ok, enter y tenemos hola a todos a mis amigos. Es decir, coloqué lo que estaba acá, que es el contenido que está en saludo, hola a todos, y lo concatenamos con mis amigos. Esto nos lleva a que nosotros podemos hacer más operaciones con las cadenas. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a suponer que tenemos operaciones con variables. Ya tenemos saludo. Vamos a poner otra cadena, que sea la cadena gente. Y vamos a poner mis amigos. Entonces, yo aquí tengo saludo, aquí tengo gente, ahí están, hola a todos, mis amigos, son dos cadenas por separado. Y bueno, vamos a poner ahora una nueva variable, que la vamos a llamar cadena, que va a ser igual a saludo más gente. Entonces, el contenido de cadena es una sola cadena, que es la concatenación de las dos anteriores. Hola a todos, mis amigos. Ok, ¿qué más podemos hacer con las cadenas? Bueno, aunque les parezca algo extraño, también tenemos la parte de la multiplicación. Vamos a poner, por ejemplo, 3 por gente. Y el resultado es, mis amigos, mis amigos, mis amigos. Es decir, que cuando yo hago uso de la multiplicación con una cadena, realmente lo que estoy haciendo es la repetición de la cadena, la cantidad de veces que nosotros tengamos acá. Muy bien, pues estas son algunas operaciones que podemos llevar a cabo. ¿Qué más podemos hacer con las cadenas? Bueno, pues las cadenas nos van a permitir también que nosotros podamos manipularlas. ¿Y cómo hacemos la manipulación de las cadenas? Bueno, nosotros vamos a pensar en la cadena como si fuera una colección de caracteres. Como si fuera un grupo de caracteres, uno después de otro, después de otro, después de otro y después de otro. Por ejemplo, aquí yo tengo una cadena, tengo la cadena Hola Amigo. Y la cadena Hola Amigo, yo la puedo ver como si fuera una colección de diferentes caracteres. Primero el carácter H, seguido de O, seguido de L, seguido de A, seguido de espacio, seguido de A, seguido de M, de I, de G y de O. Ok, entonces cada uno de estos caracteres va a tener un lugar adentro de la cadena. Ese lugar adentro de la cadena va a estar indicado por medio de un índice. En Python, el primer puesto dentro de esa colección de caracteres siempre va a llevar el índice 0. Por ejemplo, H es el primer carácter que nosotros tenemos, entonces H va a llevar el índice 0, O va a llevar el índice 1, L va a llevar el índice 2, A va a llevar el índice 3, espacio va a llevar el índice 4 y así sucesivamente. Aquí yo nada más puse 10 caracteres, pero desde luego nuestra cadena puede ser de diferente tamaño. El punto importante es que nuestra cadena es una colección de caracteres y nosotros podemos acceder a un carácter en particular si conocemos cuál es el índice que tiene. Muy bien, vamos a manipular entonces una cadena, vamos a crear una nueva variable, le vamos a poner de nombre cadena y vamos a colocar Hola amigo, ahí está, vamos a ver su contenido, escribimos cadena y bueno, pues ahora vamos a acceder a los diferentes caracteres que nosotros tenemos adentro de cadena. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el nombre de la cadena que nos interesa, en este caso es cadena, y luego vamos a utilizar corchete o paréntesis cuadrado, como sea que ustedes lo llamen en su país. Y adentro de estos corchetes vamos a colocar el índice del carácter que nos interesa. Digamos, me interesa conocer cuál es el carácter que se encuentra en el índice 0. ¿Cuál es? Es H, vamos a confirmarlo, vamos a dar Enter. Y ahí nos aparece H. Vamos a poner otra cadena, y ¿qué les parece si ahora ponemos el índice 3? Y nos aparece la A. ¿Será esto cierto? A ver, este es el 0, el 1, el 2, el 3. Sí, efectivamente la A se encuentra en el índice 3. Entonces, de esta manera nosotros podemos de esa cadena obtener un carácter en particular, independientemente de donde se encuentre, siempre y cuando estemos adentro del rango de caracteres de esa cadena. Vamos a suponer que yo quiero colocar cadena 25, pero sabemos que esta cadena no tiene 25 caracteres. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a mandar un error que dice String Index Out of Range. Entonces, cuando ustedes obtengan este error, String Index Out of Range, significa que el índice que están colocando para obtener un carácter de la cadena, está más allá del tamaño de la cadena que ustedes tienen. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso. Ahora, en Python sucede algo simpático que no ocurre con otros lenguajes, y es que para las cadenas podemos tener también índices negativos. ¿Cómo es esto? Vean, voy a poner cadena menos 1. Cuando yo pongo cadena menos 1, realmente lo que estoy obteniendo es el último carácter en la cadena. Cuando hacemos uso de índices negativos, el último carácter en la cadena va a tener el índice menos 1, luego g tendría el índice menos 2 y el índice menos 3 y así sucesivamente. Aquí ya no puse el 10 porque utilizaría dos espacios y no lo veríamos, pero bueno, tendríamos la h en el índice menos 10. Entonces, vamos a poner un ejemplo, cadena y ¿qué les parece si colocamos menos 3 como índice? Nos aparece la i, ¿será cierto? A ver, este es el índice menos 1, el índice menos 2 es la g y el índice menos 3 es la i. Entonces, de esta manera nosotros podemos también obtener los caracteres, si por algún motivo necesitamos contarlos de derecha a izquierda en lugar de izquierda hacia derecha. Vamos a poner menos 10 y nos aparece el h, pero ¿qué sucede si yo pongo menos 23? Otra vez tenemos el error que nos dice que el índice que estamos colocando está fuera de rango. Entonces, este error ocurre tanto si exageramos el valor del índice, de tal manera que quedemos por afuera de la cadena, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, entonces ya vimos que podemos tener índices positivos y también podemos tener índices negativos. Sin embargo, hay más manipulaciones que podemos llevar a cabo. Una de estas manipulaciones, aparte de los índices, es lo que conocemos como slicing. El slicing nos permite obtener una rebanada de la cadena, por así decirlo, de tal manera que nosotros vamos a obtener una subcadena. Bueno, vamos a experimentar con esto del slicing y vamos a poner cadena, vamos a colocar corchetes y vamos a poner 0. ¿Y qué les parece si ponemos 3? ¿Qué creen que nos dé de resultado? Vamos a verlo. Nos aparece all. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros estamos obteniendo una rebanada, estamos obteniendo una subcadena de cadena delimitada por estos valores que estamos colocando acá. Estamos diciendo que nosotros queremos que vaya del carácter con el índice 0 hasta antes del carácter con el índice 3, es decir, el carácter con el índice 3 no lo tomaría en cuenta. Veamos, índice 0, índice 1, índice 2, este es índice 3, pero no lo tomamos en cuenta. Entonces, el resultado que nosotros estamos teniendo es H o L, que es esta rebanada de la cadena, o all. Vamos a hacer otro experimento, entonces vamos a colocar cadena, ¿qué les parece si ahora va a ser del 3 al 8? Y que obtenemos A a mi. Entonces, vamos a ver, el 3 si entra, el 8 ya no, el 8 es nuestro límite superior, aunque el 3 si se incluye, y entonces si tenemos A a mi. Ahí está, ahí está. Entonces, pueden ver que esto del slicing es bastante interesante y también es bastante útil. Ahora, ¿qué más podemos hacer con el slicing? Bueno, muchas veces el slicing siempre va a ir desde el inicio hasta determinada posición, o desde el final hasta determinada posición. Entonces, podemos hacer algo por ejemplo como esto. Vamos a poner cadena, nos vamos a colocar un valor numérico, y vamos a colocar 2.5. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para indicar que desde el inicio, de tal manera que ya no tengamos que poner 0, hasta antes de la posición 5. Aquí tenemos o la espacio, la posición 5 es esta A, entonces esa nos incluye, y desde el inicio, que es la H, hasta el espacio, hola, y aquí está el espacio. Y bueno, pues es una forma también útil, en la cual nosotros podemos llevar a cabo diferentes cosas. ¿Qué más podemos hacer? Digamos, ya tenemos esto, pero también podríamos haber hecho cadena, digamos, de la posición 3, hasta el final. Entonces, yo no tengo que preocuparme por conocer cuál es el índice del último carácter. Simplemente pongo 3, 2 puntos, y aquí ya no coloco nada. Entonces, va a ser desde la posición 3 hasta el final. Entonces, viene A, amigo. La posición 3 es esta A, amigo. Noten que cuando colocamos esto, sí está incluyendo el último carácter que nosotros tenemos presente en la cadena. Entonces, bueno, pues es algo bastante útil y también es muy interesante. Y de esta manera, bueno, podemos llevar a cabo manipulaciones básicas con la cadena. Pues con esto vamos a finalizar nuestro manejo de cadenas. En la próxima lección, continuamos aprendiendo más acerca de Python. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenle en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.